Y a mediados de semana comenzamos con la lotería mexicana, te canto con las cartas lo que en el deporte siempre encanta, ahí te va. El lesionado lució sus ramas, tú el del talento que siempre derramas, Cristiano Ronaldo se quedó en la banca como rana, pero plantado como el árbol. Desde su llegada del Nikon Novak, el timón del Eintracht Frankfurt, más difícil que pronunciar Stanford, Marco Fabián ha disputado apenas un raquítico 12% y sigue en el asiento, tan flaca su participación como la muerte. Y que la violencia aparece, los catorrazos en sordez en la bandera de los equipos de Santos y Tigres andaban tan prendidos que se dieron en la maceta y que dijeron. Perro invade el partido entre Tachira y Pumas. Tachiro, el peludo espontáneo que llegó por sus pulgas, ingresó al césped del Polideportivo del Pueblo Nuevo en Venezuela. Tierno y cariñoso, brilló antes del encontronazo de los equipos, pero del partido fue el animal la estrella. Humilde, humilde, lo que se dice de medio de bajo presupuesto, pues sí. Pero su equipo y sus grandes jugadores tienen a la Premier League con un jugador del año, Riyad Mahrez, por eso el Sester City que pela con gigantes, se le canta como el valiente. ¿Ves? ¡Lotería! ¡Ay, la vidrios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!